5 curiosidades de la tecnología en Dragon Ball según Toriyama 1. Diseños de la nave de los Namekusei A Toriyama le preguntaron sobre esta nave, a lo que él respondió que todos los edificios de Namek iban a tener el mismo diseño que la nave espacial, y añadió que están construidos por una especie de arcilla que se endurece cuando se seca. En principio se puede pensar que la nave también está hecha de este material, aunque esto no quiere decir que el material de la nave sea precisamente arcilla, fue su tono burlón al decir lo que hizo pensar que el material de la nave también puede ser el mismo, pero por suerte estaba hablando de diseños. 2. Nave espacial de Goku a Namek Todos vimos las grandiosas comodidades que se gastaba Goku mientras viajaba hacia Namek, incluyendo el gimnasio que era un gran entrenamiento con gravedad aumentada, comida, baño y un cómodo dormitorio. Pues cuando se le preguntó acerca de esta nave a Toriyama él respondió que le gustan los diseños esféricos, y que solo le dio un tono a la Corporación Cápsula, ha de ser por esto que no solo aprovechó para agrandar el concepto de la esfera, sino que aprovechó para incluirle elementos que necesitaba la trama para aumentar el poder de Goku, cosa que se necesitaba enormemente frente a los grandes poderes que tenían los Ginius y Freezer en esos momentos de la serie. 3. Nave de Freezer Todos conocemos las grandiosas naves en las que se mueve el clan más poderoso del universo, claro la familia, porque individualmente hay sujetos más poderosos que ellos. La nave tiene una forma que nos recuerda a un cangrejo, con su cristal frontal que se parece a un ojo y su tren de aterrizaje, que nos recuerda a las patas de este animal. Toriyama dijo que la nave carecía de propulsores, y él mismo dijo, supongo que se desplaza controlando la gravedad, cosa que fue confirmada en Dragon Ball Super Broly, cuando vimos que todas las naves tienen un dispositivo llamado flotador principal, y seguido a eso añadió que, tampoco se molestó mucho en diseñar este tipo de vehículo. 4. Las cápsulas de ataque Ya hemos detallado de forma más seria esta tecnología de Dragon Ball en otro video. Esta es la nave que usaba Freezer para enviar a sus soldados a atacar planetas, a diferencia del resto de las naves del ejército de Freezer, esta es de la categoría monoplaza, o sea para un solo ocupante, limitando cualquier comodidad al viajar, si el viaje es muy largo está confinado, y lo único que podrá hacer el solo tripulante, es dormir en animación suspendida para no gastar mucho la atmósfera dentro de ella. Toriyama dijo que parecen un arma, es decir que forman parte del ataque inicial, esto por su aterrizaje violento que destruye todo a su paso. También dijo que aunque parecen que llevan una trayectoria fija, se pueden hacer leves correcciones en la dirección, es decir, tienen algo de maniobrabilidad. 5. Nave espacial de Babidi De la nave espacial de Babidi, Toriyama hasta hizo un diseño más elaborado, donde se ve esto. Que no es nada más que los 4 niveles a los que fueron sometidos Goku, Vegeta, Gohan y el supremo Kaiosama cuando incursionaron en la nave, para evitar que el huevo que contenía a Majin Buu eclosionara. A los lados tenemos a estos cilindros, son las zonas habitables de los guerreros de Babidi. Toriyama dijo que está diseñada así porque quería recrear, lo visto en los viejos tiempos, la torre de fuerza, que se vio en la saga de la patrulla roja, en ella Goku pasó por varios niveles. Lo que se vio en esta nave, a la par que ambos escenarios, la torre de fuerza y la nave de Babidi parecían un videojuego de niveles. Muy listillo el Tori, parece ser que el se decanta por reciclar conceptos viejos, esto para ir más rápido en la elaboración de su historia, y lo hace de una manera bastante bien, si no es que te pones muy curioso, ni te das cuenta de todas las similitudes, que tienen todas las cosas en la serie. ¡Gracias!